... Estación de Servicio La Malla, Confitería Santa Lucía, Peter Murphy, Autoescuela Codasa, Renault Auto Salamanca, Carrocería Salmeida, Restaurante Guinaldo, Paquí Payá, Autocares Hermanos Martín y Santa Marta Shore patrocinan el play-off de unionistas en Salamanca 24 horas. Bueno, estamos con Óscar Martín, que es un jugador muy experimentado, pero entiendo que cuesta retener las lágrimas con todo lo que está pasando. Ahora pasan 10-15 minutos del final del partido. Me está costando hasta hablar, ¿no? No puedo hablar. Bueno, lo volvemos a intentar con Óscar Martín porque te decía, es muy difícil no emocionarse y al final te has emocionado como casi todos. Sí, he estado intentando aguantar, 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 pues para que no me vieran llorar, pero la verdad es que al final no he podido porque es que era imposible no acabar llorando por tanta emoción, por todo lo que dan, por todo lo que hacen y lo malo es que no hemos podido darles el pase de eliminatoria, pero yo creo que siguiendo como estamos trabajando, lo que está haciendo el club y lo más importante, la afición, yo creo que este club no deja de crecer día a día y con esto yo creo que, si no es este año no ha sido, el año que viene otra vez, el siguiente, pero yo creo que volver a segunda B y esto es increíble. Fue superior al Olympic durante todo el partido, pero os golpeó muy pronto dos veces. Sí, yo creo que la clave ha sido esa, que nos golpeó muy pronto con dos goles, nos vinimos un poco abajo, teníamos la esperanza de meter un gol y ponernos por la antena eliminatoria, pero la verdad es que ha sido superior, han sabido jugar mejor aquí el partido en casa, nosotros no lo hemos sabido jugar y darles la enhorabuena y a ver si tienen suerte para subir. Oscar, decían que el año que viene hay que intentar volver al playoff, no sé si esa también es tu sensación, tu intención. Claro, yo firmé dos años aquí con la intención de lo máximo, primero entrar en playoff y luego subir, o sea que las expectativas son lo más altas posibles. Imagino que hoy noche dura y mañana levantarse. Hoy va a ser noche larga de viaje en autobús, encima es cuando le das muchas vueltas a todos, que no duermes, y mañana pues otro largo día, pero bueno, hay que dar la vuelta, la vida sigue, es fútbol y el año que viene tendremos otra oportunidad.